Duda, duda que me has hecha, pena por la angustia que me causas tú, cruel tortura de pensar que no me quieras más, y un día tú me digas que mi amor para ti solo fue una ilusión, todo, todo dudaría por jamás sufrir una desilusión por tu amor, y tan solo de eso que me digas que me adoras o no así, yo dejaría de sufrir, y tan solo de eso que me digas que me adoras o no así, yo dejaría de sufrir. Digan que tú siempre me has querido, que tu amor y el mío siempre aborrecerán, quiero que tu boca primorosa interprete a tu corazón y pronuncie que toda la vida, que toda, toda la vida, yo seré tu eterno amor, y pronuncie que toda la vida, que toda, toda la vida, yo seré tu eterno amor.